Me parece maravilloso que las bandas internacionales se den el tiempo de venir a Chile, ya que la calidad de sus shows es demasiado buena y que la gente chilena paga por ver esos shows y que vale la pena. Tienen un gran éxito, ya que acá el público chileno, a pesar de que las entradas sean muy caras, se pueden juntar el dinero y se atreven a comprar la entrada y a ir a ese show. En Chile el valor de las entradas está catalogado entre las más caras de Latinoamérica. Pasa mucho que el público se arriesga a comprar las entradas, ya que también está ese miedo de que las bandas no vuelvan a nuestro país, de que tienen solo esa fecha y esa oportunidad. Por eso uno se encalilla comprando las entradas. Pasa que el tema de producción, la gente pide esas bandas y se repite porque saben que acá en Chile les va a ir muy bien. Encuentro maravilloso que Katy Perry y Radiohead vengan el próximo año, que la productora, los productores se atrevan a atraer a estos artistas, es maravilloso. Y saber que el público chileno va a pagar entradas por ver estos grandes shows. ¡Gracias! ¡Gracias!